La Secretaría de Marina y el Sistema Educativo Naval abren su convocatoria de ingreso a las escuelas de formación de la Armada de México. Si tienes entre 15 y 21 años y terminaste la secundaria, las carreras técnico-profesionales de... Administración Naval, Enfermería, Mecánica de Aviación y Maquinaria Naval pueden ser tu mejor opción. Mayores informes en la Secretaría de Marina, Dirección General de Educación Naval, zona o sector naval más cercano a tu domicilio.